A una semana de que inició la 76 Gran Feria de la Manzana, C3 Noticias preguntó a los Zacatecos qué les ha parecido la Feria de la Manzana y qué le recomendarían al comité organizador para mejorar esta fiesta anual. Pues dentro de lo que cabe, un poco tranquila, no hay mucha difusión como tal, porque realmente ya nos está tocando el punto de Feria de la Manzana. Se le está dando más prioridad a la gente que viene, está bien, vienen a ganarse un dinero decentemente, pero ya no está el lujo, el orgullo de Zacatlán de la producción de la manzana, lo que hay aquí, el pan, los vinos, o sea es un espacio muy pequeño y donde realmente se pierde ese bonito evento. ¿Alguna recomendación que usted como ciudadano le pudiera dar al comité de feria? Pues en primera, empezando por la reina, que haya más difusión, que se invite como en las grandes ferias de Zacatlán a las comunidades, hay chicas muy guapas, no necesariamente necesita ser alguien de la sociedad, como le decimos nosotros, simple y sencillamente que tomen en cuenta a la ciudadanía joven, a las chicas, en cuestión de la feria, que realmente sea más portavoz, que pues realmente difundan lo que es Feria de la Manzana. Ah, este, muy bien, todo bien organizado y todo nos pareció muy bien, perfecto. Si usted pudiera hacerle un consejo o alguna recomendación al comité de feria, ¿qué le propondría? Pues que, bueno, vieran ahorita el lodo que se acumuló, lo de acero que hay, porque sí, sí, había mucho lodo, que regaran algo de grava o algo, porque sí está, hay mucho lodo. Bonita, otros años me ha gustado mucho poner en eventos, pero ahora no sé si hay muchos aquí o si todos nos los mandaron para allá. Ah, ok. Pero ha estado bien. ¿Cómo ciudadano qué le pudiera recomendar al comité de feria para mejorarla? Para mejorar, no sé, que contemplaran un poquito más los espacios para estacionarse, para las zonas de movimiento de gente, o sea, cuando hay un concierto grande, se pone hasta riesgoso, no tienes por dónde pasar, o sea, que ese día dijeran, ok, esta calle solo es de pasada y esta solo de bajada, gente o carros, o sea, un poquito de organización para que sea un movimiento más factible. A lo mejor por turistas o por nosotros, que dejaron el estacionamiento en las calles o que hubiera un poquito de apoyo de los policías para que, pues, digan, oiga, aquí es así. Ay, pues, muy bonita. Bueno, es algo así como que no tan bonita, pero más o menos. Si pudiera usted hacerle una recomendación al comité de feria para mejorar, ¿qué le recomendaría? Pues yo le recomendaría que regresara a la feria al centro. De esta manera, lo invitamos a que disfrute de los eventos culturales que se realizan en el Zócalo de la ciudad, que disfrute de los eventos artísticos en el recinto ferial, Oriente y recomiende a turistas para que visiten los distintos lugares turísticos que el Pueblo Mágico ofrece.